Hola gente, este es un video diferente en el cual les voy a hablar un tema polémico que ha sido el de Germán y que usa bots o que no usa bots y pues hace unos días Diego Metzivergas subió un video hablando diciendo que Germán usaba bots y en un video de Germán llamado Internet y Redes Sociales en el segundo 40 se puede observar que está usando unas páginas llamadas You Like Kids, Ad Social y Social Club aquí en su pantalla le voy a poner la foto para que lo observen aquí podemos ver como está You Like Kids, Ad Social y Social Club y en favoritos y luego en otro video que se llama Problemas de Parejas que de igual manera tenían favoritos de estas páginas pero con otra que se llama Increaser y otra también que era para tener seguidores en Twitter y todo esto desde el primero de enero hasta el 12 de septiembre, casi un año, lo tuve en favoritos de estas páginas si dice que andaba de curioso, ¿por qué tendrían favoritos de estas páginas? es lo que no entiendo yo y miren las personas que no saben que es bot en sí muchas personas no han servido a explicar muy bien sobre esto de las páginas de Germán como You Like Kids y estas páginas son por puntos, o sea que tú vas le da like a videos, te suscribes, ves el video o por cada cosa que hagas esto te dan puntos, te pueden dar un punto hasta 10 puntos y ya que hagas esto, tú también puedes poner tus videos para que tengas suscripciones, visitas o likes en tus videos o algo mucho, o puedes comprar los puntos los cuales no están nada baratos ya que compras los puntos puedes tener muchas más visitas, muchos más likes y muchas más suscripciones y también se puede usar bots para que sea automáticamente sin que tú hagas nada sin que le des like tú, sin que le des suscripciones tú, sin que le des visitas tú sino el mismo bot hace todo esto por ti sin que tú no estés haciendo nada y así te dan puntos para tú, usarlos a tu beneficio y pues Mechivergas subió un video hablando de este tema de que Germán usaba bots o no usaba bots y después de que el video de Mechivergas tuvo más de 100.000 visitas y más de 100.000 visitas tuvo el video en un día pues se da cuenta Germán y va y lo denuncia por copyright y pues YouTube se lo elimina aquí está la foto de que sale de que Germán Garmendia le acaba de eliminar el video a Mechivergas por copyright o sea si dice Germán que no está usando bots porque le debe tomar importancia en lugar de eliminarlo se hubiera reído del video ya que Germán no usa bots y también eliminó otro video de otro YouTuber que decía lo mismo que Mechivergas y dicen el que nada debe, nada teme ¿por qué Germán tendría la razón de eliminarle el video si está diciendo que Germán no está usando bots? si Germán él mismo dice no uso bots no le tengo miedo a esto ¿por qué lo está eliminando los videos? ¿por qué le elimina el video a Mechivergas si Germán no está usando bots? no debería tomar importancia es lo que pienso yo y si mucha importancia le toma esto de que personas le comien sus videos si se van a la página principal y ponen hola soy Germán van a ver un chorro de videos que no son de la cuenta principal de Germán que no son de la cuenta de Germán son de otras personas que están subiendo sus videos de Germán ¿por qué no elimina sus videos también? ya que esos videos son completos de sus videos y no solo una parte o sea Diego Mechivergas nomás subió unos segundos del video de Germán y Germán va y se lo denuncia y otro youtuber pues fue a checar esto de YouLikeKids que se llama Soda el youtuber xo-d-a-a-a-a-a y dice que si una cuenta de YouTube ya está suscrita en esa misma página pues ya no la puedes volver a usar tú y pues la pusieron entre amigos de él y salía que esta cuenta ya existía que ya la estaba usando alguien y pues no creo que otra persona ya que nadie conocía estos bots esta página haya metido una página de Germán su cuenta de YouTube para que Germán tuviera más visitas más likes y más suscripciones o sea nadie conocía casi nadie conocía los bots como para que alguien metiera una cuenta de Germán y para los que no me crean aquí les voy a poner la foto y Germán subió un video hace unos días hablando de esto de la polémica de los bots y Germán dice que se puso a investigar acerca de esto de los bots desde el primero de enero hasta el 12 de septiembre o sea creo que investigó muchísimo de los bots que las tuvo en favoritos porque pues está investigando él muy a fondo todo este problema de los bots para no caer en esto pues yo digo porque si desde el primero de enero hasta el 12 de septiembre investigó todo esto pues yo digo que lo investigó muy a fondo así para perfectísimo casi un año pero bueno y se me hace muy raro que en un año o dos años que tiene YouTube llegara a 10 millones de suscriptores cuando whatever tomorrow tiene 6 años en YouTube casi 6 millones de suscriptores Smosh tiene casi tiene como 5 años por ahí también y tiene 12 millones de suscriptores Nigajiga tiene 9 millones de suscriptores y también tiene muchos años en YouTube lo cual no fue de pum de volada como Germán y Germán empezó con poquitos suscriptores en estas fechas de enero de septiembre con 900 y de volada pum ya tenía 30 mil suscriptores 60 mil 100 mil 200 mil empezó a subir de volada 300 mil suscriptores cada día le subían a Germán muy raro no que le subieran los mismos suscriptores cada día 30 mil suscriptores 30 mil suscriptores y me van a decir que le tengo bien porque Germán tiene 10 millones de suscriptores muchísimas más visitas que yo que yo solo tengo 8 mil suscriptores y ni a los talones le llego a Germán pero ponte a pensar si tú tienes el mejor trabajador en tu empresa el mejor pero te das cuenta que te está robando lo dejarías seguir trabajando contigo o lo despides o te pongo otro ejemplo una persona un atleta que lleva de 4 o 5 años entrenando y lo que tanto esperó para prepararse para su competencia que era la mejor competencia que él le esperaba para ganar que llegue otro y se dope y le gane en un ratito le gane y el que se esperó 4 años y estuvo entrenando muy duro que sentirías tú si te llega a pasar eso a ti y bueno volvemos al video de Germán Germán dijo que todos quieren verlo caer y que no es dejar que nadie te haga eso pero nosotros queríamos saber la pregunta que si usaba bots o no y se fue mucho del tema Germán sacó otras cosas que los food fighters y más bandas y que empezó a decir pero nunca dijo si usaba bots o no solo dijo que andaba de curioso y otra cosa también es que desactivó sus estadísticas de sus videos y para los que no saben que son las estadísticas está bajo las manitas arriba está para acá para la derecha y son para ver las personas las estadísticas son para ver a las personas que ven tus videos el tráfico que tienen tus videos y Germán desactiva las estadísticas de sus videos en cuanto ve el video de Diego Mechivergas va y pum desactiva todas las estadísticas de sus videos para que no vean donde vienen las visitas y dicen el que nada debe nada teme y tú dirás ¿en qué nos afecta los youtubers como yo? nos afecta y mucho porque mira Germán ganó por sus videos visitas tal como muchos vloggers porque están en empresas y esas empresas te ponen anuncios en tus videos ya saben los anuncios que a mucha gente les enfada y los que están haciendo eso en las páginas no se meten y van a lo que van que son a ganar puntos y no ven el video van a lo que van ellos y Germán se supo que ganaba 500 mil pesos al mes o sea 500 mil pesos que una empresa de él le esté pagando 500 mil pesos al mes que se llama Machinima es mucho a como lo veas es mucho 500 mil pesos al mes y si estas empresas se dan cuenta de los frados que han pasado ya no va a querer estar en YouTube y YouTube va a caer y capaz hasta desaparecer y no estoy diciendo que los 10 millones de suscriptores de Germán sean bots o las visitas sean bots las personas si existen los de esa página si existen eso que ni de qué pero las personas no más entran en el video por ejemplo entran en el video le dan me gusta y se salen no ven los anuncios ni nada del video ni nada nada ven nomás hacen a lo que van lo que me estoy dando a entender es que la empresa con la que está Germán que es Machinima estaría perdiendo muchísimo el dinero al ver que esto si es un fraude deberían checar las estadísticas de sus videos y YouTube también lo debería hacer ya que estas cosas no son legales en YouTube nunca YouTube dice que debes de usar bots nunca o sea esto no es legal esto es un fraude y no estoy diciendo que Germán es malo para hacer videos ni nada no Germán hace muy buenos videos tiene buen humor humor blanco y a las personas le gustan sus videos y lo hacen reír no digo que no o sea tiene muchos fans pero lo que digo es que Germán creció muy rápidamente y estamos salvando que es el séptimo a nivel mundial en YouTube Smosh es el primero tiene 12 millones de suscriptores y Germán subía video y a los dos días ya tenía 5 millones de visitas ya ni Smosh que tiene 12 millones de suscriptores y no creo que estos 10 millones de suscriptores de Germán se metan el mismo día para verlos todos y en dos días ya tenga las 5 millones de vistas o hasta más y si Germán no hubiera hecho en su video que si usaba estas páginas la verdad me sentiría más tranquilo al saber que admitió que si los estaba usando pero que diga que ya no los va a usar o sea que diga que si los usó pero que luego diga que está arrepentido por haber usado esto para crecer y si tú le fue cuando lo soy Germán te pongo a pensar y las razones te doy antes de que me eches de la madre en el video y quiero que pienses tú si Germán está usando estos bots o fue por curioso o por accidente se metió a esta página o sea por accidente o por curioso o si está usando los bots te pongo a pensar o sea deja a un lado que tú eres fándulo o sea Germán y piensa esto ya con los hechos que te di las evidencias con fotos y más que en los videos de Germán salen estas páginas en favoritos y espero que Germán haga otro video explicando sobre esto sin salirse del tema explicando lo que todos queremos escuchar si usa bots o no usa ya que esta es mi opinión y de muchos más youtubers que han dejado sus videos y no tengo nada en contra de hablar sobre Germán la verdad mis respetos si la verdad creció de manera voluntaria sin este uso de bots mi respeto siempre se los va a tener si es así y espero que sea así y no sea con fraudes porque la verdad si se sentiría feo que Germán haya crecido a causa de esto y pues a causa de esto muchos youtubers que quieren sobresalir pues no vamos a poder sobresalir en youtube y pues si esto es verdad más personas van a estar usando esto de los bots y van a querer sobresalir también igual que Germán si en caso es verdad lo que están diciendo que Germán usa bots si no lo está si no es verdad lo que están diciendo Germán Germán no tiene por qué preocuparse y como dije es muy raro que Hola soy Germán haya desactivado sus estadísticas haya borrado el video de Mechivergas y de otro youtuber y cuando más personas suben sus videos completos a youtube y no los denuncian ni los marca como copyright ni nada nomás eliminó el video de Mechivergas y de este otro youtuber y quiero que pienses esto no que me llegues y me insultes así nomás porque tiene este nombre de Hola soy Germán no sabots o no quiero que lo pienses si tú eres fan de Hola soy Germán y pues veas los hechos que te acabo de decir ya sabes y pues déjame tus comentarios aquí y pues déjame tus comentarios aquí acerca de Germán aquí abajo déjame los comentarios comparte este video suscríbete regálame tu manita arriba comparte este video para que más gente pues lo vea y que piensa al respecto de esto y si nunca has visto mis videos suscríbete yo estoy neutral no estoy de ningún lado ni del otro estoy viendo a ver que pasa en youtube a ver como resuelven este problema y si no sabes quien soy me llamo Lech Reyes hasta la próxima y adiós ¡Gracias!